La verdad es que siento una gran alegría estar nuevamente acá en Plaza Huíncul, en esta ciudad que se ha transformado por esas cosas de la historia, no sé, de las casualidades para mí, en recuerdos muy gratos y recuerdos realmente que me llenan de alegría y de buenos recuerdos. Yo no sé si alguna vez lo conté, pero hoy cuando venía entrando acá a Plaza Huíncul, me acordaba un día del año 1999, cuando había elecciones acá en la provincia de Neuquén, elecciones anticipadas, de las elecciones que después fueron a nivel nacional, que ganó, bueno, lamentablemente esa triste experiencia que tuvimos de la Alianza, pero había elecciones en Cutracó, en la provincia, en Cutracó también, y nosotros teníamos en esa época una agrupación, el peronismo para la victoria, que habían competido en las elecciones internas, y acá en Cutracó teníamos una candidata a intendenta y veníamos a apoyarla. Y bueno, a mí me acompañaba nada más y nada menos que Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner vino desde Santa Cruz, era gobernador de la provincia, estábamos trabajando nosotros ya también para la candidatura presidencial de Dualde, y él con esa convicción militante que tenía, con ese compromiso, vino desde Santa Cruz, aterrizó en Neuquén, fuimos, me acuerdo, a ver al gobernador de la provincia, en ese entonces era Felipe Zapal, porque era su par, y después nos subimos a mi camioneta, y vinimos en camioneta a él como un militante más, desde Santa Cruz a Cutracó, a apoyar a una compañera del peronismo por una candidatura a intendente. Y la verdad que a mí me produce una gran alegría recordar eso, por lo que hoy Néstor Kirchner es, no solamente en la Argentina, en nosotros, en el corazón de todos los compañeros, sino porque eso demuestra, y a mí me lo hace siempre sentir, el gran militante, el gran amigo, y el gran compañero que fue Néstor Kirchner, la verdad, que me emociona mucho recordarlo y entrar acá, y recordar ese momento, que realmente lo mostraba de, bueno, lo que realmente era, ese gran militante, ese gran amigo, que además veníamos unas elecciones que sabíamos que íbamos a perder, porque no teníamos muchas opciones, creo que con Ramón me parece, no teníamos muchas opciones, pero bueno, así que, mis primeras palabras realmente, de llegar aquí a Plaza, entrar a esta zona de Plaza Huínculo y Putracó, me llena de alegría, y mi primer palabra son para el recuerdo de mi gran amigo, el compañero Néstor Kirchner, que tanto le dio y tanto le sigue dando con la silencia a todos. En segundo lugar, quiero traerles también el saludo y el compromiso de en algún momento venir a la provincia, ayer cuando veníamos de Tucumán, de la fiesta de la independencia de Tucumán, veníamos conversando, se comprometió a venir acá, a la provincia de Tucumán, a trabajar junto a nosotros, a nuestro futuro presidente de los argentinos, al compañero Daniel Scioli, que se ha comprometido a venir y le manda un fuerte saludo. Y también quiero hacerles llegar porque me pidió especialmente, hoy al mediodía, cuando conversé telefónicamente con la presidenta, y le conté que me venía acá, obviamente le pedí autorización para poder venir acá a Cutracó, y le conté que veníamos a lanzar nuestra campaña, y me pidió que transmita a todos los compañeros, a todo el pueblo neuquino, un fuerte y cariñoso saludo de nuestra presidenta, la compañera Cristina Fernández de Quintos. Y además también, agradecer la presencia de Lorena, de Gabriela, de Ruta, y estas tres jóvenes compañeras nuestras, estas tres nuevas caras militantes que con orgullo hoy el Frente para la Victoria está presentando, y obviamente también a Rodolfo, a Alberto y a Ramón, agradecerles también la presencia, y bueno, también a Javier, que se ha acercado con nosotros, a Juan Carlos, a Nancy, presidente de la CACOTA, al futuro intendente de la UGELA, a Gatón Bumar, a Manuel. A Juan Carlos, a Juan Carlos Fernández, de San Martín de los Andes, y también que todos hagamos, bueno, un recuerdo y una pronta recuperación para nuestro intendente de Coníntes de los Andes, Juan Domingo Linares, que no puede estar porque está con un problema de salud, así que le mandamos de acá un fuerte abrazo y una pronta recuperación. Compañeras y compañeros, nos encontramos frente a una nueva etapa en esta provincia de Neuquén, un momento trascendental que vamos a vivir este año, no solamente en la provincia de Neuquén, sino que lo vamos a vivir en toda la Argentina. Y que pasa porque los argentinos decidamos por nosotros mismos, por lo que hemos vivido, por lo que sentimos, por lo que hemos conquistado, sin miedos, sin aprietes, sin condicionamientos, vamos a tomar una decisión histórica y esa decisión histórica pasa básicamente porque cuando vayamos a las urnas el 9 de agosto en las PASO y el 25 de octubre en la primera vuelta de la elección de presidente en toda la nación, decidamos con claridad si queremos seguir construyendo esta Argentina de paz, esta Argentina de democracia, esta Argentina de dignidad, esta Argentina de derechos humanos, esta Argentina de alianza con nuestros pueblos latinoamericanos, esta Argentina de futuro, esta Argentina de juventud comprometida con su destino, esta Argentina de los adultos incluidos, esta Argentina de las netbooks, de las 5 millones de netbooks para todos nuestros niños en educación, esta Argentina con la ciencia y la tecnología puesta en un lugar donde nunca se puso en la historia argentina, esta Argentina con el mayor presupuesto educativo que se tiene recuerdo en la historia argentina, esta Argentina que soñaron nuestros mayores o vamos a volver a la opción del 2001 donde hubo represión, muerte, no hubo respeto a los derechos humanos y hubo una absoluta destrucción de todo el aparato productivo de la Argentina y fundamentalmente lo que hubo fue que los argentinos habíamos bajado los brazos y lo único que veíamos en el horizonte era una salida por esencia o por alguna frontera de la Argentina. Por eso compañeras y compañeros, yo les digo que a todos los vecinos, los amigos, a todos nuestros compañeros de trabajo tenemos que ir recordarle con claridad lo que ocurría y que vean eso que estaba ocurriendo para que el 9 de agosto y el 25 de octubre cuando depositemos nuestro voto lo hagamos con esa conciencia y lo hagamos pensando en nuestros hijos. Queremos volver a ese pasado de oprobio, de humillación, de violencia y de falta de cultura y de falta de protagonismo o continuamos esta Argentina que inició Néstor Kirchner en el 2003 y que hoy conduce nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. En la provincia de Neuquén sobran los ejemplos de las cosas que el gobierno nacional ha hecho para todos los neuquinos. No solamente porque el gobierno de la provincia ha incrementado sustancialmente sus ingresos por regalías, por coparticipación federal, por impuestos de la Nación, por el impuesto a la soja, por los derechos de retenciones, además de todas las obras que el gobierno nacional ha hecho en esta provincia. Ahora venía por la ruta, ustedes están viendo, estamos terminando o construyendo la autovía Neuquén-Arroyito y seguramente la vamos a continuar en no muy largo tiempo hasta Cutralcó y Plaza Huíncul. Hemos terminado la ruta de los 7 lagos histórica en la provincia de Neuquén. La calidad de obras que hemos hecho en los municipios, pero además también el gobierno nacional lo que ha hecho, le hemos llegado a cada uno de los neuquinos. Tenemos cerca de 70.000 nuevos jubilados y pensionados nacionales en la provincia de Neuquén y también gracias a la política de inclusión previsional que inició en el año 2003 el compañero Néstor Kirchner. Tenemos también las netbooks que se han entregado, el plan Progresar, el plan Procrear, todas las cosas que directamente le han llegado a los neuquinos. Pero además también lo que le hemos dado a todos los neuquinos, además de recursos, de fondos, de beneficios, es básicamente que hoy los neuquinos nos sentimos integrados a un proyecto de país y a un país que está creciendo y que está avanzando. No somos una isla los neuquinos, los neuquinos somos parte de un proyecto y de un modelo nacional que nos está llevando a integrarnos con Latinoamérica y del cual nos sentimos profundamente orgullosos. Ustedes a lo mejor deben recordar en el año 2001-2002 cuando teníamos un gobernador aquí en la provincia que dejó un triste recuerdo en todos los docentes, le había surgido esa idea de separar a Neuquén y separar a Neuquén de la Argentina. Tenían un proyecto separatista, nos querían dividir, como en alguna época intentaron hacer desde los grandes centros mundiales, de dividir la Argentina. Claro, como había una Argentina que se caía, que se había destruido, había una sola Argentina viable y sustentable, ¿se acuerdan de esa palabra? Era la Argentina la pampa húmeda. En el norte había que regalárselo a los bolivianos, a los paraguayos, a quien quisiera porque no servía para nada, ni el norte ni los argentinos que vivían en ese norte. Y acá en el sur estaban las ideas alocadas de separarnos y de hacer un país independiente. Claro, porque teníamos el petróleo, seguramente estarían pensando en tratar de hacer algún país como esos países árabes con dinastías y oligarquías llenas de platos y con pueblos absolutamente hambrientos. Eso era lo que había en el año 2001, 2002 y el mensaje que teníamos. Y hoy yo creo que esto tenemos que ir y transmitirle también a nuestros amigos del Partido Provincial. Hoy pueden ser siendo todos los neujinos que quieran, pero saben que están integrados a una Argentina. Pueden sentirse orgullosos de ser neujinos y de ser argentinos porque están integrados a un país que existe, un país que tiene vida, un país que se integra a Latinoamérica y además un país que está siendo modelo, no solo en el resto de Latinoamérica, sino en otros países del mundo, por lo que hizo con la renegociación de la deuda externa, cuando Néstor Kirchner le dijo no al Fondo Monetario Internacional, cuando en el 2005 junto con Chávez y con Lula, Néstor le dijo no al ALCA, el Mar del Plata, este proyecto imperial que querían presentarnos desde los centros de poder. Por eso creo que nosotros como peronistas, como Frente para la Historia, como formando parte de este proyecto, tenemos que ir a esos amigos y compañeros de otros partidos políticos, del Partido Provincial, de muchos radicales de buena fe, porque yo sé que acá en la provincia de Uquén también hay muchos radicales que tienen un profundo sentido nacional y popular y reivindican lo mejor que tuvo el radicalismo, con Irigoyen, incluso con Alfonsín que también defendió con orgullo muchas veces la bandera de las causas nacionales, pero no las pudo llevar adelante. Y hoy los tenemos que ir a convocar a los socialistas también, a esos socialistas que siempre pensaron en la justicia social y que acompañaron algunos de ellos a Perón en el 46 para ayudarlos adelante. Yo les quiero transmitir esto, compañeras y amigos. Vayamos a buscar no solamente a nuestros militantes, a nuestros compañeros, a nuestros adherentes y a nuestros simpatizantes. Vayamos a buscar también a los afiliados y a los militantes y simpatizantes del Partido Provincial, a los del radicalismo, a los del socialismo y juntos, digámosle, con orgullo, con dignidad y con mucha alegría. Vamos juntos para que el 9 de octubre en Neuquén reviente las urnas con las dos relaciones, ya vienen y con el receta, ya vienen. Muchas gracias, los aplausos, son un gran ración. Muchas gracias. Y la palabra del compañero Oscar Carrillo.